...nombre y luz de Venezuela. Estamos en el municipio La Cañada de Urganeta, en el sector autódromo. En esta oportunidad, desde la planta Balanceado Lamar, una planta en la cual estamos inaugurando la segunda fase. Segunda fase importantísima, pues va a agregar 4.000 toneladas mensuales de producción de alimento balanceado para camarón, de las 4.000 que ya posee. Es decir, a partir del día de hoy, son 8.000 toneladas de alimento balanceado para camarón, que se va a poder producir en esta planta, y que va, por supuesto, a satisfacer gran parte de la demanda nacional. Esta es una importante inversión de 3.500.000 dólares, lo que significa que efectivamente el sector privado ha recibido de buena manera el llamado que en su momento hizo el presidente Nicolás Maduro, de unir esfuerzos con el gobierno nacional para sacar adelante al nuevo modelo económico productivo bolivariano. Pero esto no termina acá, pues estos compañeros que creen en Venezuela están convencidos de que pueden seguir trabajando en pro de la República y ya tienen prevista una segunda inversión de un millón de dólares más. ¿Para qué? Para ampliar esta nueva fase que estamos inaugurando en el día de hoy y para repotenciar la primera fase de la planta. Y luego está prevista una tercera inversión de un millón 500.000 dólares para producir también alimento balanceado para peces. De modo que desde el Zulia estamos nuevamente dando a conocer a toda la nación el compromiso del sector privado con el gobierno nacional a los efectos de seguir fortaleciendo la industria camaronera nacional. Pero quiero aprovechar la oportunidad para darle la palabra al compañero Fernando Villamizar, presidente de Azoproco, para que también nos haga un comentario con respecto a este importante logro. Sí, tengan todos muy buenas tardes. Es verdad que para mí es un inmenso orgullo el estar aquí en este momento presente porque se ve que en el año 2000 hemos consolidado poco a poco lo que es la industria camaronera y sobre todo de la mano del gobierno nacional. La integración que hoy en día estamos viendo aquí, trabajadores, empresarios y el gobierno nacional indiscutiblemente que será todo un éxito y nos irá garantizando una gran estabilidad y sostenibilidad de esta industria durante el tiempo. Y por eso hoy y siempre vamos a seguir diciendo que Venezuela no hay un país como nosotros y que estamos abiertos para cualquier otro inversionista externa que bien quieran venir al país, no solamente a conocerlo, sino a ver las bondades geográficas y gubernamentales con políticas para poder seguir creciendo y desarrollar nuestra industria. Le paso al ciudadano gobernador del Estado de Azul, el comandante Arias Cardo. Gracias, muchas gracias hermano. Y gracias de verdad, ministro, a usted y al presidente Maduro. Yo siento que han tenido por parte del sector productivo del Estado comprensión. Y yo digo del sector trabajador también. Desde que llegué he venido viendo la alegría, la disposición, la fe, la esperanza. Un trabajo bien remunerado, estable, con una empresa que no depende del dólar petrolero. Una empresa que depende del trabajo bien remunerado en justicia, como corresponde a un Estado como el nuestro, con carácter socialista, pero además que exporta, trae las divisas y produce empleo, produce riqueza para Venezuela. Felicitar a José Enrique, felicitar a los directores de la empresa, a los que hacen esta hermandad y fraternidad que se está organizando entre el sector camaronero del Zulia, el más importante de Venezuela. El lago de Maracaibo, riqueza, fuerza, vida. El presidente nos ordenó una reunión los próximos días, ministro, para trabajar el tema del rescate del lago y garantizar que la producción que ustedes están haciendo se mantenga en el tiempo. todo nuestro afecto, toda nuestra fe y nuestro compromiso. Gracias, presidente, gracias, ministro, gracias a los hermanos trabajadores y al sector productivo del Zulia por darnos esta buena noticia de hoy. Gracias, mi comandante. Y bueno, aquí tenemos la fuerza trabajadora. Sí, bueno, escuchábamos entonces palabras del ministro del Poder Popular para la Pesca y Acucultura. Una importante inversión que se está haciendo entre el sector privado y el gobierno nacional para reimpulgar... Gracias. Gracias.